Música 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, gracias a los padres, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Música Música Cantamos Joyanan María a la Madre de Dios. Música 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 En nombre de este pueblo sufrido, sacrificado del Jatursoras, quiero pedirte que derrame las bendiciones en primer lugar a todos los fieles católicos que creen en su imagen, cree en la Virgen Asunción, de igual manera pedirle que derrame sus bendiciones a nuestro Cargonte, a nuestro hermano Miguel de la Cruz Jauregui, como también a su esposa, nuestra hermana Rosario Gutiérrez Arriaga, a toda su familia y a tu pueblo que es Jatursoras. Música Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como te siguieron, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos quiejes caer en la testación, y grita con el pan, amén. Dios te salve María, llenares, gracias, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, Cristo, y la Obra, Jesús, 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 y la Obra. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres el Jesus, y el Padre, Jesús, y el Padre, Jesús, y el Padre, Jesús, y el Espíritu Santo, y el Padre, Jesús, y el Padre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!